Música Un lapso importante en mi vida en que yo sufrí mucho, yo lo tengo que reconocer ¿Entre qué periodos? Sufrí mucho, el periodo cuando yo me separé la primera vez, cuando me castigaron inmediatamente vino el castigo del fútbol Ah, fue coincidente Coincidió prácticamente a los cuatro meses que yo me había separado coincidió en que me... Vienen los del Maracaná Vienen los del Maracaná y me quedo sin, un poco sin familia y sin fútbol Entonces es un sufrimiento que yo no se lo ve a nadie El año 89 fue de esos que se clavó en la mente de Aztenco No en vano, como dijo, se quedó, sin el juego y el cariño Dos pasiones por las que vivía y moría La Melena del León se paseó por cuatro clubes Unión Española, Colo-Colo, Gremio en Brasil y Audax Italiano Y en todos, igual que en la selección chilena, lució un estilo aguerrido y certero Triunfó y sufrió, como todos Con aciertos y errores Para sumar al final un signo positivo Hoy, el ex zaguero se reconoce feliz y tranquilo Lleno de actividad Entrena a la Universidad Santo Tomás A los menores de 14 de Colo-Colo Y a los desempleados del sindicato de jugadores Es un trabajo a diario Todos los días hay que tratar de levantarles el ánimo Porque yo creo que no hay cosa peor que un futbolista Que estar sin equipo y estar en condiciones de jugar Se sienten un poco rechazados, aislados Es esta actividad, entre deportiva y psicológica Una de las que más atesora Porque se siente útil Y porque sabe que está junto a quienes más lo necesitan Son jugadores que están de paso Los jugadores que quedan sin equipo Nosotros los entrenamos durante todo el año Desde enero hasta diciembre Cosa que se mantengan en condiciones Y puedan incorporarse a algún equipo en algún momento De hecho, de hecho se han ido muchos jugadores indonesios Gonzalo se va mañana a Vietnam creo que Y quiero que, bueno, lo despidamos Le quiero expresar mi agradecimiento Porque fue un hombre que tuvo mucho tiempo Mucho tiempo entrenando Yo creo que si con el nivel que tú tienes No tendrías que tener problemas en andar bien allá Así que un gran abrazo y un aplauso A mi espalda está el departamento Donde yo viví prácticamente hasta los 17 años Y pasé prácticamente mi infancia en este sector Aquí va a venir a Grecia Al lado tenemos el físico de la Universidad de Chile Un poco más allá a media cuadra Hasta el Estadio Nacional No tenía por dónde perderme Y la actividad que iba a realizar Era de carácter físico, deportivo Este lugar me trae muchos recuerdos Porque aquí es donde nos juntábamos En este sector prácticamente Que ahora está con un poquitito más de vegetación Era donde nosotros nos juntábamos Con los diferentes amigos Que bajaban de los edificios A jugar los picados Los partidos de fútbol Cuando llegábamos del colegio Que nos están haciendo bien La mayoría andamos en nivel Se volvió el Paolo Jugó el Daño Importante que vayamos rescatando jugadores Que de repente pasó lo del, por ejemplo Lo del Mauro que se lesionó Y el Pato estaba bien entrenado Estaba en buenas condiciones de jugar Así que Son diferentes estratos sociales Acá que lleguen Entonces Nosotros nos mandamos un mensaje en general Que la idea de ellos Es que se preocupen a esta edad A los 14 años De estudiar Y de jugar bien Su vida es una extensión De la camiseta Alba Astengo reconoce Que aunque estuvo solo un año Allí fue donde celebró Su mayor logro Cuando salimos campeones Con Colo Colo En el año 86 Yo creo que fue De las alegrías grandes Que tuve Porque Colo Colo es un equipo Muy especial Dentro del país Defenderlo Creo que Realmente Es una pasión inmensa Que fue una pasión Que Que iba directamente Ligado con mi juego Con mi estilo de jugar Se identificaba mucho Para estar en Colo Colo En cuanto a los dolores Sin duda Que el 89 del Maracaná Lo marcó Cumplía su tercera temporada En el gremio de Porto Alegre Y estaba Según palabras propias En el mejor momento De su carrera Se sentía reconocido Exitoso Completo Por eso Todo lo pilló tan de sorpresa Porque en el futuro Se le dibujaba Hasta La Lazio de Roma Fue un golpe duro Fue un golpe duro Que Por supuesto Para cualquier persona Que está en el fútbol Es doloroso Pero Pero con el tiempo Fue sanando Fue sanando Y llegó Más oscura que nunca La noche de la bengala A 14 años Del episodio en cuestión El error Se ve Nítido Y más calibrado Lo que nunca Cuando uno está metido Entre una cancha La adrenalina Todo funciona Muy rápido Y de repente Se toman decisiones Que a lo mejor No son las que más corresponden Quizás haber sacado El equipo No haber retirado El equipo Yo creo que a lo mejor Eso puede haber sido Haberlo cambiado Pero 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 ya está hecho Es muy difícil Funcionar con las pulsaciones Como están En ese minuto El único que yo le puedo pedir Perdón es a Dios Con las demás personas No puede pedir disculpas Pero ¿Se dieron las disculpas Con los que debían darse? ¿O siempre vio todo eso En un terreno? No Por ejemplo Yo con Roberto Que tuve alguna diferencia La última vez que vino Conversábamos Muy amigablemente Y Y Y sin ningún rencor O sea Si Estoy hablando de que soy cristiano No puedo andar con rencor Ni con odio en el corazón No puedo funcionar ¿Y el hacia ti? Lo mismo Lo mismo Lo mismo Creo que Que fue un descanso moto La sanción de la FIFA Cayó como Un tejazo Para el fútbol chileno Y en especial Para los principales involucrados En este caso Perpetuida para Rojas Aravena Y dirigentes Y para Astengo Fueron dos años Y medio de para Los que se le hicieron Un mundo Sobre todo Porque verdaderamente Sentía que en la selección Él crecía Con Ramírez Cabezazo Espectacular de Astengo Astengo Y hay dos de Chile Fernando Astengo Aparición en el tiro de China de Vera Uno se podía poner nervioso Jugando por equipos Pero a mí por la selección Me apasionaba mucho Me apasionaba mucho Defender Y para eso ¿Y tu rendimiento no bajaba? No, no bajaba Por el contrario O sea El rendimiento Generalmente la selección Fue siempre Un rendimiento Equilibrado Y de bueno Hacia arriba Del león de su época De jugador Queda poco Tampoco el pelo largo Que según recuerda Molestaba tanto a Salah En Colo-Colo Era parte de su disfraz De jugador de carácter Hoy Alejado del look Fanchon Mantiene casi La misma buena forma física Está elegante Y está agradecido De las respuestas Que fue encontrando En la vida Pero aquí estoy Y sigo luchando Mira A pesar de haber sufrido Y haber pasado Por situaciones Muy difíciles Y complicadas Creo que He logrado la paz Que todos buscamos En esta vida Creo que esa paz La debo a Dios Estoy muy agradecido De él Nos vemos Que estén bien